qué tal amigos bienvenidos otro nuevo vídeo más mi nombre es me leo mil y soy mk eye of tiger y gracias por acompañarme en otro vídeo de black ops en mis progresos que la verdad estoy muy contento porque vean aquí están estos chavos que me ayudaron vean 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 estos chavos la verdad estuvieron en mi noche de fans y bueno pues hemos estado jugando y este es una esa es una partida de baja confirmada este y bueno le voy a traerles hay mucha gente yo sé que no sabe lo que es call of duty a yo sé que estoy seguro que hay mucha gente que no no lo ha jugado y según yo lo vaya comprendiendo que les voy a ir haciendo vídeos por ejemplo les voy a hacer vídeos de cada tipo de juego para que ustedes los los vean y sepan en qué consiste según lo que yo he aprendido pero bueno este vídeo de que trate este vídeo es muy sencillo este vídeo trata de mi primer kill streak que hice vean el helicóptero y parece que sale la verdad chavos está a lo mejor ustedes dirán ay pinche mele te emocionas por esa mamada la verdad es que sí porque yo soy un completo no lo sé jugar o sea yo empecé desde cero señores en este juego y la verdad este la verdad si me emociona porque me fue muy difícil los que vieron mis primeros vídeos se van a dar cuenta que no me fue fácil me daban cada madriza y bueno hasta ustedes mismos se reían de cómo jugaba yo entonces para mí sacar este bueno es este un logro muy bueno no y yo espero que haya porque no haya gente que es súper clave no que me diga los pinches vídeos la verdad pues es que no sabía jugar no sé de hecho probable y bueno pues para eso los pongo aquí para que tú veas como juego como la cago y me digas bueno si ves y me vas a criticar a decir oye mele está bien pendejo pero si dime lo mismo pero dime oye mele así como lo han hecho cientos de chavos ahí que me han dado consejos megan oye mele la verdad estás muy wey es que no debiste de haber hecho eso ahí tienes que hacer esto o aquí tienes que hacer el otro entonces yo así pues obviamente voy a aprender y me voy a convertir en todo un pro como lo eres tú jugando black ops porque la verdad a los chavos que han jugado conmigo vean aquí todos nos cambiamos el planta que mk y nos pusimos a echar el rollo un rato a pasarla súper chido vean el tiger ahí se mató a tres seguidos ese es el otro mundo pero bueno pues yo me emociona porque ya le había pasado a ver aquí me mató un sniper y bueno chavos de verdad que éste voy a estarles presentando diferentes tipos de juegos de series se los voy a ir presentando uno a uno también les voy a presentar un vídeo de lo que tengo en mi progreso para que ustedes vean las armas que desbloqueado y sobre eso en aquí medio nuestro madrazo no tiene algo en su tarjeta este para que ustedes me para que conforme lo que yo desbloqueado me puedan dar consejos porque muchos me dicen que uses tarma dices puta pero no la tengo no entonces les voy a enseñar todo mi guir o todo mi equipo que desbloqueaba hasta ahorita para que ustedes no puedan mejor ayudar y decir oye sabes que llevas este nivel y llevas estas armas bueno equipa te estás etcétera no me puedan ayudar pero bueno ese es otro vídeo que sacaré más adelante en este vídeo es un vídeo de baja confirmada y la verdad miren yo ya 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 me habían matado ahí mi racha de muertos ya me la habían este matado porque de hecho para sacar el kill streak o no sé cómo se le llame pero bueno para sacar los paquetes de ayuda y los los avioncitos que te pones ahí tienes que matar a cierto número de jugadores para que te dé determinado número de puntos con determinado número de puntos desbloqueas pues eso no entonces yo la verdad no 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 es a no sabía todo ese tipo de cosas pero bueno miren aquí ya que seguí sus consejos de este estoy practicando en en este en disparar el correr y aventarme no entonces por qué porque ustedes me lo dijeron aquí en la descripción del vídeo ustedes me dijeron vele para que te veas más probó para que no te maten tanto cuando veas que un vuelo tienes enfrente brinca este brinca y caete al suelo no y le dispara ya lo estaba haciendo lo estaba practicando y todo en base a sus consejos que me están ayudando bastante entonces este una vez que haces la racha de puntos que te pide el 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 kilestrico la o la racha de puntos vaya este puedes desbloquear ayudas aviones misiles cosa que no tienen otros juegos como halo por ejemplo entonces si de repente tú desbloqueas el enjambre de los perros salen unos perros de este love star no sé cómo se llama esa madre y se salen unos perros que la verdad estuvo bien cómico la primera vez que lo desbloqueó el enemigo porque yo vi el perrito y dije ay mira un perrito dije ahorita a ver qué le hago no pero no sabía que ese biche perrillo me mataba entonces este la verdad que todos empezaron a reír un perrito dije ah cabrón me mató no me impresionó porque ya desbloqueé uno ahí y bueno pues sigo matando bien de aquí ya mate a otro y este sigo esté desbloqueando personajes de aquí me han hecho a otro y ya desbloqueé ya desbloqueé por ahí otros dos que la verdad vean son tan malo y tan novato que no me había dado cuenta que ya había desbloqueado este esos dos como para aventarlos entonces de repente eso se me olvida y vean aquí rápido cambiar el sniper pero logré desbloquear el tercero pero vean aquí lo uso aquí es la parte que a mí me emocionó porque lo usé y dije puta no sabía o sea corto que ustedes vean el vídeo van a decir no mames mele tenías que haber caminado no miren aquí éste que está emocionado igual que yo brincando de gusto que desbloqueé ese entonces esa ayuda que es un helicópterito acá muy pro entonces vean aquí voy disparando como como wey auténticamente no sé si a la mejor podía volar más alto no lo sé ayúdenme orienten y díganme cuando lo vuelvas a sacar hace esto vean aquí ya y ganamos esta partida 100 a 36 chavos y bueno que les gustó este la verdad por favor déjenme sus comentarios sus ayudas denme consejos o díganme que me tengo que equipar vean aquí se estaba pendejeando y se lo mató por aquí este el yo vax o no me acuerdo cómo se llama este un chavo también muy talentoso en esta madre muchísimas gracias chavos de verdad que se los agradezco bastante si te gustó el vídeo dale like y favoritos y déjame tus consejos y vean las medallas chavos nos vemos en el siguiente vídeo espérenlo adiós bye chavos